Música Iluminemos Santander es el programa de electrificación rural que adelantamos desde ESA para llevar el servicio de energía eléctrica a las familias de las zonas rurales que aún no disfrutan de este servicio. El programa Iluminemos Santander es un programa que lidera la electrificadora de Santander y pues busca llevar el servicio de energía eléctrica en el sector rural del área de influencia de ESA. Con eso pues poder llevar este progreso, desarrollo y territorios sostenibles en toda nuestra área de influencia. Bueno, esas familias que se benefician con los proyectos de electrificación rural pues mejoran su calidad de vida pues teniendo en cuenta que ya con la electricidad pues pueden llevar este neveras, electrodomésticos, pueden cargar los celulares, pueden estar pues pendiente de las noticias, pues teniendo en cuenta que la electricidad es muy necesaria en estos días para el desarrollo de las comunidades. Gracias ESA por darnos la luz a mi casa. Ya puedo hacer mis tareas muy bien, está muy divertido, me han enseñado muchas cosas. Es importante recordar que para acceder a los proyectos de electrificación rural no se requieren tramitadores ni se debe cancelar dineros a terceros. El trámite se realiza directamente en www.esa.com.co o acercándote a nuestras oficinas de atención al cliente. Esa energía que transforma.